Estamos ya en plena temporada fiscal y aunque a casi nadie le gusta hablar de los impuestos, hoy compartimos algunos consejos para maximizar su reembolso. Así es, Nicole. Por ejemplo, si el año pasado tuviste un hijo, sufriste una pérdida de ingresos por el COVID-19, entonces tú podrías ser elegible para recibir más dinero en este reembolso fiscal. Eso sí, deben de presentar su declaración fiscal cuanto antes, ya sea aprovechar el llamado crédito de reembolso por recuperación, conocido en inglés como Recovery Rebate Credits. Ahora bien, si nunca recibiste el dinero que te correspondía como parte de los paquetes de estímulo, asegúrate de notificarlo en tus impuestos, pues podrían incluirlo en tu reembolso. La fecha límite para enviar tus taxes es el 15 de abril y el Servicio de Impuestos Internos, también conocido como el IRS, recomienda que prestes tu declaración de manera electrónica, es mucho más eficiente. Exactamente, porque si lo haces por correo tradicional, podrías cometer errores y también tu reembolso podría tardar más tiempo en llegar a tu bolsillo, en lo que sea clara en esta situación. Y bueno, es mejor que el dinerito llegue más rápido, ¿verdad? Así es. Se espera que este año preparar los impuestos sea más complejo debido al impacto del COVID-19 y los cambios financieros sufridos por muchos este año pasado. Exactamente, así que el mejor consejo para ustedes, busquen ayuda profesional de un contador o especialista en estas declaraciones de impuestos y todo obviamente para evitarse esas jaquecas y dolores de cabeza. Yo estoy en proceso, ¿tú ya hiciste los tuyos? No, yo también estoy en proceso, me toca todavía. Hay que apurarnos, llega la fecha límite. Gracias.